Luna TV presenta Las Breves con Marcos Martínez Hola, ¿qué tal? Quizás al momento de usted escuchar esta breve ya haya pasado un programado Consejo de Administración de Corazán Usted sabe que Corazán se rige por su máximo organismo que es un Consejo de Administración Hoy, ese Consejo estaba convocado de manera urgente Reitero, es posible que al usted estar escuchando esta breve ya ese Consejo haya pasado Ese Consejo se convocó, ¿usted sabe para qué? Para dirimir, para discutir, para tratar de buscar una solución al impas que continúa entre el síndico Abel Martínez y el director general de Corazán, Silvio Durán El promotor de esa reunión y quien parece que está sirviendo de intermediario y de buscar una solución de consenso de que es la vía de comunicación es el presidente del Consejo Mi buen amigo Juan Mera Juan Alfonso Mera Montero Juan Mera Y qué lástima que el síndico y el director de Corazán no depongan actitudes Qué lástima que Abel Martínez no ceda en algunas cosas Qué lástima que Silvio Durán no foge alguna de sus posiciones Qué lástima que dos funcionarios que son del Partido de la Liberación Dominicana no busquen un acomodo en un conflicto que lo han llevado a lo personal Qué pena que la ciudad de Santiago esté observando esa confrontación de dos instituciones de servicio que la ciudadanía quiere que por un lado el ayuntamiento le siga recogiendo la basura como la está recogiendo y que por otro lado el servicio de agua potable que brinda Corazán que es bueno aunque no es suficiente pero no por falta de capacidad de Corazán lo sigan sirviendo en definitiva el lío de Corazán reitero porque lo he dicho en otra ocasión no beneficia a nadie no beneficia a Abel ni a Silvio en el orden político porque de alguna manera esa confrontación lacera su imagen política no lo beneficia económicamente individualmente porque no es eso lo que está envuelto una pugna económica individual de cada uno no es una herencia que se está repartiendo y en consecuencia lo que sí pueden lograr ellos es que sus instituciones se vean de alguna manera afectada en la buena opinión de la población de Santiago lo que sí yo estoy seguro que con el pleito de Abel y Silvio Durán que yo espero que en la sesión de hoy que ya debe haber transcurrido del Consejo de Administración se haya resuelto y que si el Consejo no celebró hoy jueves su sesión lo haga mañana viernes o a más tardar el lunes para que definitivamente esa situación se le ponga punto final no hay que desconocer que los abogados envueltos en el conflicto que ya tienen litis puesto que tienen demanda en los tribunales respectivamente estén contribuyendo a autaculizar el arribo de un acuerdo porque eso sí tienen interés mientras más se prolonga el conflicto más crecen los honorarios respectivamente de los abogados y puede ser un factor para que Silvio Durán por un lado y Abel Martínez por otro no se hayan puesto de acuerdo lo que sí yo estoy claro y lo confirmo es que quienes representen el Consejo a Abel Martínez no ha hecho el mejor trabajo el sureño no ha sido una pieza para solucionar el problema el periodista Ramírez no ha sido una buena polea de transmisión de solución todo lo contrario lo ha agudizado y finalmente de lo que yo estoy convencido que en el pleito del Ayuntamiento de Santiago y de Corazán del pleito de Abel Martínez y Silvio Durán solo perdemos los santiagueros luna tv presentó las breves con Marcos Martínez de no de la de la de la entonces CC por Antarctica Films Argentina